Yo, sabés todo lo que siento, me llevo acá dentro de mi corazón. Yo, todo es mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Yo, sabés todo lo que siento, me llevo acá dentro de mi corazón. Yo, todo es mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Yo, sabés todo lo que siento, me llevo acá dentro de mi corazón. Yo, todo es mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio!